La que fuera apodada Princesa de Pueblo está más activa en sus redes sociales y ha publicado este grave comentario dirigido a dos grandes aerolíneas tras la mala experiencia vivida esto es lo que publica en su cuenta oficial de Instagram a través de un story y que podría causarle algún que otro problema. Que vergüenza de Iberia y Americanae. 48 horas, mis maletas perdidas y sin dar ninguna explicación, mucho cuidado con la gente que vaya a coger estas dos aerolíneas. La protagonista no ofrece más información de lo sucedido pero todo indica que ha viajado lo que significa que afortunadamente su proceso de recuperación está siendo todo un éxito y que muy pronto podría volver a su programa aunque su entorno más cercano asegura que ni su marido Miguel Marcos ni Andrea Janeiro están muy de acuerdo en que vuelva a sentarse en un plató de televisión y mucho menos trabajar para la productora apóstrofo la fábrica de la tele debido a las pérdidas económicas que ha tenido en los últimos meses al verse obligada a paralizar de manera momentánea todos los eventos que tenía cerrados para la presentación de sus productos tales como el famoso gazpacho que la llevó hasta Dubai días antes de que le sucediera en directo el aparatoso accidente desde su programa.